En el juego del amor, a veces puede resultar complicado saber si alguien está genuinamente interesado en ti. Sin embargo, existen señales que pueden indicar que esa persona se siente fuertemente atraída por ti. A continuación, exploraremos ocho de estas señales que te ayudarán a descubrir si hay un potencial romántico entre ambos. Interés genuino en conocerte. Cuando alguien se siente fuertemente atraído por ti, quiere saber todo sobre ti, como si fueras un libro fascinante que desea leer de principio a fin. Es como cuando tienes un amigo nuevo y ambos quieren conocerse mejor, hablar de sus pasatiempos, lo que les gusta hacer en su tiempo libre, sus comidas favoritas y todo lo que los hace especiales. Imagina que conoces a alguien nuevo en la escuela y esa persona siempre quiere platicar contigo y hacerte preguntas, como que te gusta jugar, cuáles son tus materias favoritas o qué deportes disfrutas. Eso es porque esa persona siente un gran interés en ti y quiere saber más sobre lo que te hace feliz y especial. Cuando alguien muestra un interés genuino en conocerte, es como si estuviera tratando de descubrir todos los tesoros que tienes dentro de ti. Quieres saber cuáles son tus sueños y metas, que te hace reír y que te hace sentir emocionados y sentimientos más profundos. Es importante recordar que compartir tus intereses y emociones con alguien que muestra interés genuino puede ser una experiencia hermosa y significativa. Sin embargo, siempre es válido tomarse el tiempo para conocer a la otra persona también y asegurarse de que ambos se sientan cómodos y respetados en la relación. Recuerda que las amistades y relaciones se construyen con el tiempo y la confianza. Si sientes que alguien está siendo demasiado apresurado o indiscreto en sus preguntas, siempre es válido expresar tus límites y respetar tus emociones. Contacto visual intenso. El contacto visual es como hablar con los ojos. Cuando alguien está fuertemente atraído por ti, quiere mirarte mucho, como si tus ojos fueran la cosa más interesante del mundo para él o ella. Es como cuando ves tu programa de televisión favorito y no puedes apartar la mirada de la pantalla porque es tan emocionante y divertido. Imagina que tienes un amigo con quien te lleva súper bien y cada vez que lo ves, no puedes evitar mirarlo fijamente porque te gusta tanto estar con él. Eso mismo pasa cuando alguien está fuertemente atraído por ti. Quiere mirarte y sentirse conectado contigo a través de la mirada. Cuando esa persona te mira intensamente, es como si te estuviera diciendo sin palabras lo mucho que le gustas y lo especial que eres para él o ella. A veces, las palabras pueden ser difíciles de decir, pero el contacto visual intenso puede ser una forma de expresar esos sentimientos profundos sin decir nada. Es importante recordar que el contacto visual puede ser una señal de que alguien está interesado en ser tu amigo o amiga especial, pero también puede significar que simplemente te aprecia mucho como persona. Siempre es bueno hablar con esa persona y conocerla mejor para entender cómo se siente realmente. Recuerda que es normal sentir emociones especiales hacia alguien y que siempre debemos ser respetuosos y amables con los demás. Si sientes que alguien te mira mucho y se comporta de manera especial contigo, es genial tener un amigo o amiga con quien te llevas tan bien. Disfruta de esa conexión especial y comparte momentos divertidos juntos. Te presenta a su círculo social. Cuando alguien se siente fuertemente atraído por ti, es probable que quiera compartirte con las personas más importantes de su vida, como sus amigos y familiares. Presentarte en su círculo social es una señal de que esa persona te considera especial y valiosa y desea que formes parte de su vida de una manera más significativa. Cuando alguien te presenta en su círculo social, es como si estuviera diciendo, eres importante para mí y quiero que mis seres queridos te conozcan. Es como si te abriera las puertas de su mundo y te incluyera en su vida de una manera más profunda. Es probable que esa persona hable de ti con sus amigos y familiares, compartiendo experiencias que ha tenido contigo y resaltando tus cualidades y virtudes. Importante recordar que cuando alguien te presenta en su círculo social, es un gesto de confianza y cariño. Respeta a las personas que son importantes para esa persona y muestra interés genuino en conocerlos. Recuerda que cada relación avanza a su propio ritmo y presentarte en el círculo social de alguien es un paso significativo en la conexión emocional. Planifica actividades juntos a futuro. Cuando alguien se siente fuertemente atraído por ti, querrá compartir momentos especiales contigo en el futuro y planificar actividades juntos. Un viaje, ir a un parque de diversiones o simplemente pasar tiempo de calidad juntos. Esas actividades planeadas son momentos que ambos esperan con ilusión y entusiasmo. Cuando alguien quiere planificar actividades contigo a futuro, es una señal de que ven potencial en la relación y desean compartir más momentos significativos contigo. Y disfrutas tanto de su compañía que quieres seguir creando memorias juntos. Planificar actividades a futuro es una forma de mostrar compromiso e interés en la relación. Es como cuando tienes un barra diagonal a amigo barra diagonal a con quien tienes planes a largo plazo y ambos están emocionados por lo que vendrá. Algunas actividades que esa persona puede proponerte incluyen viajes juntos, planificar un viaje o escapada juntos para explorar nuevos lugares y vivir aventuras emocionantes. Citas y salidas, hacer planes para salir a cenar, ver una película, ir a un concierto o cualquier otra actividad que les guste a ambos. Actividades compartidas, hacer deporte juntos, ir a caminar, practicar un hobby en común o cualquier otra actividad que les permita pasar tiempo de calidad. Celebraciones especiales, planificar celebraciones para ocasiones importantes, como cumpleaños, aniversarios u otras fechas significativas. Cuando alguien te invita a planificar actividades juntos a futuro, es una muestra de que les importa si desean fortalecer la relación compartiendo momentos memorables. Es importante recordar que planificar actividades juntos a futuro debe ser algo mutuo y consensuado. Ambos deben sentirse entusiasmados y cómodos con los planes propuestos. La comunicación abierta y honesta es clave para asegurarse de que ambos estén en la misma página y compartan los mismos intereses y expectativas. Recuerda que cada relación avanza a su propio ritmo y es importante disfrutar del proceso de conocerse mutuamente y construir una conexión emocional significativa. Planificar actividades juntos a futuro es una forma maravillosa de crear lazos más fuertes y compartir momentos especiales en la relación. Gestos de cercanía y proximidad. Cuando alguien se siente fuertemente atraído por ti, le gusta estar cerca de ti como si fueras un imán que lo barra diagonal a atrae. Es como cuando tienes una mascota a la que le encanta estar contigo todo el tiempo, cerca de ti, porque le hace sentir bien y seguro barra diagonal a. Imagina que tienes un amigo con quien te llevas genial, y cada vez que están juntos, él o ella busca estar a tu lado, como si quisiera compartir contigo todos los momentos divertidos y emocionantes. Esa persona puede querer tocar tu brazo suavemente cuando te habla, o acercarse a ti para que ambos estén más cerca. Estos gestos de cercanía son una manera de decirte sin palabras que se siente a gusto y feliz a tu lado. Cuando alguien busca estar cerca de ti, es como si tuvieran una conexión especial contigo. Les gusta tu compañía y quieren disfrutar de estar a tu lado, como cuando compartes un delicioso helado con tu mejor amigo en un día caluroso. Es importante recordar que cada persona es diferente, y algunos pueden ser más abiertos con sus gestos de cercanía que otros. Algunas personas son más tímidas y pueden mostrar su atracción de manera más sutil, mientras que otras pueden ser más extrovertidas y expresivas. Si alguien se muestra cercano y cariñoso contigo, siempre es bueno disfrutar de esos momentos especiales juntos. Pero también es importante respetar el espacio personal de cada persona y asegurarte de que ambos se sientan cómodos con la cercanía. Recuerda que la amistad y las relaciones se basan en el respeto mutuo y la confianza. Si sientes que alguien está siendo demasiado insistente o que te hace sentir incómodo barra diagonal a, siempre es válido expresar tus sentimientos y establecer límites claros. Las mejores relaciones son aquellas en las que ambos se sienten bien y respetados. Comunicación frecuente y consistente. Cuando alguien se siente fuertemente atraído por ti, siempre querrá estar en contacto contigo y hablar contigo con frecuencia, como si fuera su amigo barra diagonal a especial y no quisiera perderse ni un solo momento para compartir contigo. Imagina que tienes un amigo con quien te lleva súper bien y que siempre te llama, te manda mensajes o busca maneras de estar en contacto contigo. Esa persona disfruta de hablar contigo y compartir momentos especiales, como si fueras una parte importante de su vida. Cuando alguien muestra una comunicación frecuente y consistente contigo, es como si estuviera diciendo, me gusta estar contigo y, me importa lo que piensas y sientes. Es como cuando tienes un amigo que siempre está ahí para apoyarte y escucharte cuando necesitas a alguien con quien hablar. La comunicación en una amistad o relación es muy importante, ya que nos permite conocer mejor a la otra persona y compartir nuestras alegrías y preocupaciones. Cuando alguien se siente atraído por ti, quiere compartir su vida contigo y saber cómo estás en todo momento. Es importante recordar que la comunicación debe ser siempre respetuosa y amable. Si alguien te contacta constantemente pero no respeta tus límites o te hace sentir incómodo barra diagonal a, siempre es válido expresar cómo te sientes y establecer límites claros en la relación. Recuerda que una buena comunicación es clave en cualquier amistad o relación, ya que nos permite construir una conexión especial y compartir momentos emocionantes juntos. Si alguien muestra un interés genuino en estar en contacto contigo, es maravilloso tener un amigo barra diagonal a con quien compartir experiencias y emociones. Risa y sentido del humor compartido. Cuando alguien se siente fuertemente atraído por ti, disfruta mucho de estar contigo y comparte contigo momentos de risa y diversión. Es como cuando tienes un amigo con quien te llevas muy bien y juntos se ríen a carcajadas, hacen chistes y comparten momentos felices. Imagina que tienes un amigo con quien siempre te diviertes mucho, hacen bromas, cuentan chistes y se ríen de cosas graciosas. Esa persona te hace sentir muy bien y especial porque disfruta de pasar tiempo contigo y ver tu sonrisa. Cuando alguien se ríe mucho contigo y comparten momentos divertidos, es como si estuvieran creando recuerdos felices juntos. Es como cuando juegas con tus amigos y tienen aventuras emocionantes, pero en este caso, esas aventuras son momentos de risa y diversión. Tener un sentido del humor compartido es algo muy especial en una amistad o relación, ya que muestra que ambos disfrutan de las mismas cosas y se conectan a través de la alegría y la felicidad. Es como cuando encuentras a alguien con quien puedes ser tu mismo barra diagonal a irreírte sin preocupaciones. Es importante recordar que la risa y el sentido del humor son una forma de conectarse emocionalmente con los demás. Si alguien se ríe mucho contigo y comparten momentos de diversión, es una señal de que se siente muy bien a tu lado y le gusta compartir momentos especiales contigo. Recuerda que cada persona es única y tiene su propio sentido del humor, así que siempre es bueno disfrutar de los momentos de risa y diversión con respeto y alegría. Si alguien te hace sentir bien y disfrutan de los mismos chistes y momentos graciosos, es genial tener esa conexión especial con esa persona. Cambios en el lenguaje corporal. Cuando alguien se siente fuertemente atraído por ti, su cuerpo puede revelar signos sutiles que muestran su interés y emoción. El lenguaje corporal es como el idioma secreto de las emociones, ya que puede decirnos mucho sobre lo que una persona siente sin necesidad de palabras. Algunos cambios en el lenguaje corporal que podrías notar si alguien está fuertemente atraído por ti son. Sonrisas frecuentes. Si esa persona sonríe mucho cuando está contigo, es una señal de que disfruta de tu compañía y se siente feliz a tu lado. La sonrisa es una expresión universal de alegría y afecto, y cuando alguien sonríe mucho contigo, es una muestra de que le agradas y le hace sentir bien. Contacto físico. Puedes notar que esa persona busca oportunidades para tocar tu brazo suavemente, darte un abrazo amistoso o estar físicamente cerca de ti. El contacto físico puede ser una forma de establecer una conexión más íntima y expresar cariño y cercanía. Mirada atenta. Si esa persona te mira con atención y fija su mirada en ti durante las conversaciones, es una señal de que está interesada en lo que dices y quiere conocerte mejor. El contacto visual intenso es una manera de expresar interés y conexión emocional. Postura abierta. Cuando alguien se siente atraído por ti, es probable que adopte una postura abierta y relajada cuando está contigo. Esto significa que no cruzará los brazos ni las piernas, lo que indica que se siente cómodo barra diagonal A y receptivo barra diagonal A a la interacción contigo. Inclinación hacia ti. Si esa persona inclina su cuerpo hacia ti durante las conversaciones o actividades compartidas, es una señal de que quiere estar cerca de ti y presta atención a lo que estás diciendo. Juguetear con el cabello o la ropa. Algunas personas, especialmente si están nerviosas por su atracción hacia ti, pueden jugar con su cabello o arreglarse la ropa de manera más frecuente. Esto puede ser una señal de que se sienten un poco nerviosos y emocionados a tu alrededor. Es importante recordar que el lenguaje corporal puede variar dependiendo de cada persona y su personalidad. Algunas personas pueden ser más expresivas con su lenguaje corporal, mientras que otras pueden ser más reservadas. Recuerda que el lenguaje corporal es solo una pista para entender cómo se siente alguien hacia ti. Siempre es mejor tener conversaciones abiertas y sinceras para conocer los verdaderos sentimientos y pensamientos de la otra persona. Observa tu comportamiento. Cuando alguien está fuertemente atraído por ti, su atención se centra en más que solo las palabras que compartes. Observa tu comportamiento, tus gestos y tus emociones de manera atenta. Este interés va más allá de las interacciones superficiales y refleja un deseo de entender quién eres realmente. Esta observación puede manifestarse de varias maneras. La persona demuestra una capacidad para percibir tus estados de ánimo y emociones. Puede notar cuando estás feliz, preocupado barra diagonal a o emocionado barra diagonal a y responde de manera empática. Si estás pasando por momentos difíciles, esta persona está ahí para brindar apoyo y consuelo. Su interés genuino se traduce en un deseo de ser una fuente de apoyo emocional cuando más lo necesitas. La persona muestra disposición para adaptarse a tus necesidades. Puede ser sutil, como recordar tus preferencias en alimentos o actividades, o más evidente al ajustar planes para asegurarse de que te sientas cómodo barra diagonal a y valorado barra diagonal a. La atención a los detalles se extiende a la vida diaria. La persona podría sorprenderte con pequeños gestos que muestran que ha estado prestando atención, como recordar tus comentarios sobre algo que te gusta y traerlo a la conversación o sorprenderte con ello. Esta observación activa del comportamiento revela un deseo profundo de conocerte en un nivel más íntimo y auténtico. La persona está invirtiendo tiempo y energía en entender quién eres realmente, más allá de las apariencias superficiales. Recuerdos especiales compartidos. La construcción de recuerdos especiales es una señal clara de que la atracción entre dos personas va más allá de lo casual. Estos recuerdos se convierten en hitos significativos en la narrativa de su relación, creando lazos emocionales más fuertes. Algunos aspectos clave de esta señal incluyen La persona busca experiencias únicas para compartir contigo. Esto podría incluir viajes juntos, exploración de nuevos lugares o cualquier actividad que cree recuerdos memorables y emocionantes. La construcción de recuerdos a través de celebraciones, ya sea en fechas especiales, logros personales o hitos en la relación, refuerza la conexión emocional. Estas celebraciones se vuelven anclas en su historia compartida. La creación de recuerdos también puede estar vinculada a momentos más íntimos. Compartir experiencias que los acerquen emocionalmente, como confesiones personales, sueños compartidos o momentos de vulnerabilidad, fortalece la conexión. Los recuerdos no solo son eventos, sino que también incorporan significados especiales. La elección de ciertos lugares, canciones o actividades se vuelve simbólica y fortalece la conexión emocional. La construcción de recuerdos compartidos es un proceso continuo que refleja un compromiso con el crecimiento y la profundización de la relación. Estos momentos especiales se convierten en una parte integral de su historia, recordándoles la fuerza de su conexión y proporcionando un terreno fértil para el florecimiento de la atracción mutua. Conclusión. Reconocer estas señales de atracción puede ser de gran ayuda para comprender los sentimientos de alguien hacia ti. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada persona es única y sus expresiones de atracción pueden variar. Asegúrate de comunicarte de manera abierta y honesta con la persona que te interesa y no te precipites en sacar conclusiones. El amor y las relaciones son un camino de descubrimiento mutuo y el tiempo revelará si la atracción entre ambos es duradera y genuina. Recuerda siempre confiar en tus instintos y en tus emociones y disfruta del proceso de conocer a alguien nuevo. Mantén una mentalidad abierta y positiva y permítete vivir las emociones que surjan a medida que la conexión con esa persona se desarrolla. ¡Gracias!